A trabajar con transparencia, responsabilidad y dejar de lado intereses personales o partidistas, convocaron gobiernos federal y estatal al instalar en el puerto de Lázaro Cárdenas las mesas de seguridad y de justicia. Me parece que es fundamental que quienes participan en la mesa se alejen de cualquier interés personal o de cualquier interés partidista. De lo que se trata aquí es de poner solamente la mira en un objetivo y ese objetivo tiene que ver con mejorar las condiciones de seguridad. Por eso estamos aquí en esta transparencia de buscar y dar a conocer con objetividad todas las cifras. En un evento en el que se contó con la participación de diversos sectores de la sociedad, entre ellos presidentes de cámaras empresariales, directores de instituciones educativas y autoridades comunales y tres niveles de gobierno, se conminó a trabajar con confianza y unidad a favor del Estado. Hay que separar con mucho cuidado cuáles son los hechos reales con los que uno cuenta de la opinión. Y en la opinión, pues podemos discutirla, para eso es una empresa o no. Mesas como esta son detonadores de un proceso de trabajo en equipo, de coordinación, y por ello es tan importante que no haya ninguna sospecha de que lo que se hace, se hace solamente con ese fin, con el fin de mejorar la seguridad, en este caso en las alcaldas. En el marco de la gira de trabajo que realizó el Ejecutivo Estatal por el Puerto Cardenense, también fue inaugurada la Unidad Deportiva Renacimiento en la tenencia de Guacamayas y un centro comunitario en la colonia Aníbal Ponce, además de la entrega de 105 becas para igual número de michoacanas, como parte del Programa para el Desarrollo y Protección de las Madres Jefas de Familia. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.